¿Puedes dar más información sobre la charla en África? Bueno, hay muchas cosas ocurriendo en África. La cosa particular que estamos esperando que ocurra es en el país de Etiopía. Estaba hecho hasta que dejó de estar hecho. Actualmente está para una revisión independiente por una junta de tres personas. Están mirando, están yendo atrás de ello, revisando cada documento por séptima vez. No sé por qué, pero es lo que es. Desafortunadamente es así como hacen negocios en este tipo de lugares. Es un inconveniente en este momento. Es un retraso en este momento. No fue anticipado por ninguna de las partes. Lo que sucede es que tienes corrupción y entra la anticorrupción. Pero el problema con la anticorrupción es que hay veces que puede ser exagerada. Así que se agrega un montón de burocracia y supervisión al proceso de licitación. Que hecho no previene nada, pero desacelera las cosas masivamente y crea un montón de fricción burocrática innecesaria. Así que lo que haces es simplemente sonreír. Continúas trabajando tu camino atrás de ello. Y es lo que estuvimos haciendo por tres meses y medio ahora. Parece que hay una luz al final del túnel. Y creo que las cosas van a salir bien. Me lo han asegurado muchas veces de que estamos al final del túnel en febrero. Muchas garantías por escrito, por nuestra contraparte. Y no ocurrió. Así que estamos en marzo. Tienes que aprender a tener paciencia. Hay un viejo término para hacer negocios en África. Es llamado el tiempo de África. Y eso significa que las cosas se hacen a su propio ritmo. Pero es un trato que cambia la vida de millones de personas. Y entiendo por qué está tomando su tiempo. Porque es transformativo. No solo es un tipo de cosa una vez y listo. Dicen, oh, eso es bonito. Esto es algo que en algún punto puede crecer al país entero. Y es porque nosotros lo tomamos tan en serio. Y ellos lo toman tan en serio. Y ya saben, nosotros continuamos actuando de buena fe. Continuamos construyendo infraestructura. Poniendo un montón de trabajo. Creo que va a crear más de 30 trabajos en la jurisdicción. Y veremos lo que ocurre. Que sea divertido de anunciar cuando finalmente está ahí. Y atraviese ese licitador independiente.